OneCoin Con fecha de hoy, 28 de enero de 2020, Yahoo Finance nos trae un nuevo artículo sobre OneCoin con el título Las víctimas de OneCoin critican al juez por la sentencia del abogado de la estafa. Este artículo dice, las víctimas del mayor fraude de criptomonedas del mundo han calificado la decisión del juez de permitirle a uno de los principales secuaces de la estafa de 4 mil millones de dólares, dos meses adicionales para prepararse para la sentencia, como de ridículo. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. El abogado Mark Scott fue una de las pocas personas condenadas por su participación en el esquema OneCoin. El hombre de 51 años debía ser sentenciado el viernes 21 de febrero después de ser declarado culpable en noviembre de conspiración para cometer lavado de dinero y cometer fraude bancario. A pesar de las protestas del fiscal Christopher DiMasse al juez de distrito Edgardo Ramos para mantener a Scott encarcelado hasta la audiencia de sentencia, se le permitió regresar a su casa en Florida bajo arresto domiciliario. Ahora, en un artículo de CoinRebet para el Daily Express, se ha revelado que el juez Ramos también acordó diferir la sentencia de Scott hasta finales de abril, lo que lleva a varios críticos a temer que el estafador esté tramando un complot para escapar de la cárcel. En noviembre, el co-conspirador Konstantin Ignatov llegó a un acuerdo de culpabilidad que cambió su sentencia de prisión de 90 años por un acuerdo para ayudar a los investigadores en la búsqueda de su hermana mayor, Ruya Ignatova, quien es considerada la mente maestra detrás del esquema. Ignatova, la autoproclamada Crypto Queen de 38 años, pasó a la clandestinidad en 2017 cuando su conexión con la mafia búlgara aumentó la sospecha sobre la legitimidad de su esquema de criptomonedas. Mark Scott, su abogado y ahora socio condenado, fue responsable de enrutar unos asombrosos 400 millones de dólares fuera de los Estados Unidos mientras trabajaba activamente para ocultar la fuente y la propiedad del dinero. Se estima que se embolsó alrededor de 50 millones de dólares por el lavado. Ahora, luego de la extensión de dos meses para la lectura de su sentencia, a las víctimas les preocupa que no se pueda hacer justicia. Su principal preocupación rodea una de las líneas de cierre en la carta del equipo legal de Scott al tribunal, que dice Este tiempo adicional permitirá que el abogado se prepare para la sentencia, lo que incluye permitir que Scott realice más pruebas y tratamientos para problemas médicos de larga data. Eso temen algunos de los estafados por OneCoin. Suena sospechosamente como una base para un intento de evadir una pena de prisión. Entre comillas, dice Creo que mis cejas se levantaron por primera vez en el juicio el año pasado cuando el juez dijo que Mark Scott era libre de irse a su casa bajo arresto domiciliario, a pesar de que los fiscales pidieron que lo mantuvieran entre rejas hasta la sentencia, dijo una persona cuya madre fue estafada con casi 8,000 libras esterlinas. Entre comillas, dice Mi madre y varios de sus amigos perdieron gran parte de sus ahorros, debido a personas como Mark Scott y Ruya Ignatova, por lo que queremos ver que se haga justicia. Ahora tememos que se encuentre alguna afección médica que lo aleje de la prisión o que le den una sentencia reducida en una cómoda celda. Nosotros esperábamos que el sistema de justicia de los Estados Unidos hubiera sido más duro con alguien que ha causado tanta angustia a tanta gente en el mundo, permitiéndole más tiempo nos parece ridículo. La madre y los vecinos de esta persona en Bolton, Lancaster, se sintieron atraídos por la promesa de enormes ganancias por su inversión, al igual que miles de otros en el Reino Unido que contribuyeron con casi 100 millones de libras de los 4 billones de dólares mundiales que fueron robados por la estafa. Otra víctima también cree que la extensión es una estratagema para evitar el encarcelamiento. Entre comillas, dice Mira, si te enfrentas a la perspectiva del resto de tu vida en la cárcel, entonces es comprensible que hagas todo lo posible para evitar eso, dijo el estudiante de Batley, West Yorkshire. Pero no se puede permitir que esto suceda en este caso, y no entiendo lo que piensa el juez al dar la extensión, si ya ha sido declarado culpable, por lo que esto es profundamente decepcionante. Perdí casi 4 mil libras en este terrible esquema, y también alenté a algunos de mis colegas, lo que significa que también me siento responsable de su pérdida. Se debe hacer justicia. Obviamente, Estados Unidos hace las cosas de manera diferente en sus tribunales, y este caso está siendo manejado por ellos, pero me enojaría mucho si Mark Scott no recibe el castigo que merecen sus crímenes. El artículo finaliza diciendo La fecha de la lectura de la sentencia de Mark Scott se fijó para el miércoles 22 de abril en Nueva York. OneCoin Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal, y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!